La sequía ha transformado el paisaje agrícola en cuatro cantones de la provincia de los ríos. En Junquillo, en Vinces, el estero que lleva su nombre está seco en un 80%. En esta zona hay 120 productores que dependen de los pozos que ya no tienen agua. Para irrigar sus cultivos de plátano y cacao, así como para atender a su ganado, han construido cuatro albarradas, pero solo dos logran retener agua. El verde se está quedando muy chiquito, está escaso, como puede ver, se queda así como sin crecer, sin desarrollar. En tiempos anteriores nosotros cuando estábamos desabastecidos de agua sacábamos el ganado a tomar aquí el río. Pero lamentablemente el río ya casi no existe, se ha embancado. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos en la provincia de los ríos, más de 4.500 personas enfrentan las consecuencias de la sequía en al menos 30 sectores rurales de Mocache, Palenque y Vinces. Aunque Ventanas no figura en la lista oficial, Televistazo constató que en el sector Cacheli, al norte de esta localidad, el panorama es similar. La tierra presenta grietas y los 100 pozos profundos apenas cuentan con un metro de agua. En la zona hay una albarrada de 15 metros de ancho por 60 de largo, que en este momento solo permite regar nueve hectáreas de cacao una vez al mes. Al realizar el riego, el agua se agota en solo tres horas y tarda 30 días en volver a llenarse. En Santo Domingo de los Sáchilas, la escasez de agua ha obligado a los productores de papaya hawaiana en San Jacinto de Búa a buscar diversas fuentes para obtener el líquido necesario y mantener sus plantaciones. Jesús Monar, quien cultiva 10 hectáreas de papaya, debe recorrer horas en busca de esteros cercanos para recolectar agua. Además, ha tenido que invertir más recursos en contratar personal para aplicar fertilizantes mezclados con agua mediante el método Drench, regando una por una las 20.000 plantas que posee. Aunque aún no hay una cifra determinada de agricultores afectados en Santo Domingo, cerca de 50 jornaleros de San Jacinto de Búa señalan que la sequía es tan severa que sus frutos caen permanentemente, lo que reduce aún más la producción.